Sí, la verdad que muy contento después de, bueno, un año de jugar en la Liga, de volver a Río Cuarto. Un torneo superior donde hay mucha expectativa, la verdad que se reforzó, más los chicos que hay acá en el club y bueno, y contento de que Juventud me tenga entre las líneas. Bueno, un gran desafío desde lo grupal, pero también me imagino desde lo individual, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío siempre, jugar un torneo superior es un desafío para cada jugador, sobre todo para mí, que por ahí he estado por otros lados y bueno, me he lesionado, hubo cuestiones extras que bueno, no tuve por ahí la chance de demostrar y este es un lindo desafío para hacerlo. La gana de hacer una pretemporada y después ganarse un lugar en un equipo que tiene muchos nombres. Sí, por eso mismo te digo que es muy lindo que esté entre estos jugadores y sí, ahora nos queda hacer una buena pretemporada a todos. Yo creo que bueno, como se decía, se arranca de cero todos y todos tenemos que pelear el puesto para tratar de jugar, ¿no? Bueno, cómo se ilusionan, ¿no? Los dirigentes, me imagino que ustedes también, venían a hacer un muy buen torneo. Sí, la verdad que es una expectativa muy grande, bueno, Juventud ya jugó y bueno, esta creo que es la segunda vez que lo juega y la verdad que con unas ganas que sorprenden y bueno, eso hace que te entusiasme. Gracias. 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 Gracias.